Ya está habilitado el tránsito a este nuevo puente del camino de Circunvalación Norte. Fue Vialidad Provincial quien informó que será por cuatro meses mientras se realizan los trabajos en el antiguo carril. En tanto, desde el municipio aclararon que la circulación de líneas de colectivos no se va a ver afectada con cambios en los recorridos y en las distintas frecuencias. Pero lo que sí informaron desde Vialidad Provincial es que será por cuatro meses mientras se siga avanzando con los trabajos en el antiguo carril. Esto sucedió a partir de ayer lunes y será por cuatro meses.